Jdj de JDB Jdj de JDB Jdj de JDB Jdj de JDB Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Jdj de JDB Gabriel Guerrero Gabriel Guerrero Gabriel Guerrero Jdj de JDB, se te abren las puertas Jdj de JDB Gabriel Guerrero ¡Vamos a abrir la de primera! Gabriel Terrero J de J de J de B, J de J de J de B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. El 9 el molleto es, J de B, la plataforma de los prospectos. Julio Basora, dime que es lo que es, y los entrenadores que bajen los prospectos para la J de B.